Muy bien, muchachos, muchas gracias. Están emocionados, ¿no? Yo estaba en el cuarto, y ya todos los gritos allá arriba. Ya van a empezar sin mí, y decían, no, vamos a darle que me apure. Muchachos, levante la mano que tenga deudas. Levante la mano que les sobre el dinero, pues. Levante la mano que no levantó la mano. Mira, muchachos, no les vamos a resolver sus deudas, pero sí les vamos a dar una herramienta para que usted pueda resolver sus deudas. Vamos a hablar de negocios, y no estoy aquí para que me creas, estoy básicamente para compartir, para tratarte de, no de motivar, porque mucha gente dice, ay, me quieren motivar. No, 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 no te queremos motivar, te queremos inspirar. Que tengas una inspiración para que tú salgas inspirados, como está la mayoría de la gente, los que son socios. Y espero, yo estoy seguro que si vienes buscando algo hoy, principios de enero del 2006, estoy seguro que vas a salir con eso que andas buscando. Bueno, porque lo que te vamos a hablar es una oportunidad única en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, vamos a ponernos de acuerdo. En mi pueblo, esto es sí, esto es no, y esto es quién sabe. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Ahora, ¿podemos pasárnosla bien o la podemos pasar mal? ¿Cómo quieren ustedes? ¡Bien! Todo el mundo quiere pasársela bien, ¿verdad? Ya es como que los empleos, estar encerrado ahí no es un buen vehículo para pasársela bien. Déjame te cuento una historia rapidito. El año pasado venía de un viaje que venía de dar un seminario en Orlando, y de Orlando iba a volar a Los Ángeles. Y entre el vuelo de Orlando a Los Ángeles hubo una parada en Dallas. Y mientras transbordaba de un avión a otro, pues había mucha diferencia de horas entre un avión y otro. Y me empecé a enfadar, me fui a comprar una revista, me compré unas galletas, y mientras hacía sala de espera en el próximo avión, leyendo la revista me quedé dormido. Cuando me desperté, enseguida de mí estaba una viejita, estaba una silla y una viejita, una viejita americana. Y de repente abre las galletas y se come una galleta. Y dije, ¡ay, mira qué viejita tan adelantada! Pensé entre mí, o sea, siendo americano, dije, pues es así, los americanos son muy confianzudos. Yo agarré una galleta, y cuando menos piensa la señora, agarra otra galleta. Yo me le quedaba viendo. Bueno, yo me agarré otra galleta. Al ratito, por un se agarra otra galleta. Bueno, yo agarré otra galleta. Y al último quedaba una galleta. Y estábamos entre los dos a ver quién agarraba la galleta. Si ella o yo. Y veíamos la galleta, se me quedaba viendo, y le quedaba una de las galletas. Por fin decide ella agarrar la galleta, agarra la mitad, y me deja la mitad. Pegaron mi galleta, y este... Me quedé sorprendido de su comportamiento. Cuando voy, ya nos llaman rumbo al avión, este, a subir, y saco mi maletín, y saco mi boleto, saco mis revistas, y ahí estaba mi galleta. Que mexicano tan avanzado, tan avanzado, tan avanzado. Confianzudo. Y así pasa, muchas de las veces, este, así pasa en la vida, muchas de las veces creemos, que estamos dando, pero estamos recibiendo. ¿No? Muchas de las veces creemos, que estamos dando, y estamos recibiendo, y yo lo único que he recibido, de su grupo, y de su equipo, es básicamente cariño. Me han recibido, este, como si fuera un superman, y me siento bien halagado. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y a veces uno viene a compartir, resulta que uno se lleva más, se lleva más energía, que con la que uno hiera. Yo vengo, pues a ti se cuenta, que vengo solo, ¿no? Obviamente ustedes esperaban a mi esposa, mi esposa tuvo un contratiempo, yo vengo de Los Ángeles, y al final de cuentas, no pudimos coincidir, pero quisiera que le diéramos un fuerte aplauso, ella está en casa ahorita, muchas gracias. Y siempre que me presento, todo el mundo habla de mi esposa, menos de mí. Entonces ahora yo voy a tener la oportunidad, y no les queda otra más que hablar de mí. Y ahí hicimos una práctica, siempre que vengo a un evento, se me duerme la gente, no sé, porque invariablemente, de unos 100 personas, se me duermen unas 2, 3, y invariablemente, no sé qué tengo. Así que para que no se me duerman, ayer, algunos se me estuvieron durmiendo, tuvimos un entrenamiento muy suave, no sé dónde estaba, pero hay que estar en el próximo. Y eso es importante, estar en esta reunión, porque generamos un preámbulo para este evento. Y ahí hicimos una práctica, para que no se nos durmiera la gente. Dijimos, el que me escuche, dos aplausos. Y vamos a hacer ese ejercicio, el que me escuche, dos aplausos. 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 Muy bien, el que me escuche, dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. Muy bien. Así que gracias muchachos, en un corazón agradecido, nunca habrá miedo, eso sí te digo. Cuando una persona puede agradecer, nunca va a tener miedo. Yo agradezco todos los días, en la mañana, agradezco a mi esposa, agradezco a mis hijos, agradezco a todo mi círculo de influencia. O sea, quien sea tu ser, agradece. Siempre hay alguien que te está ayudando. En una persona agradecida, nunca habrá miedo, acuérdate de eso. Ahora vamos a analizar lo que te voy a explicar del negocio. Y te digo, muchas veces, llego a reuniones y me dice la gente, es que no le creo lo que usted me está diciendo. Digo, si no religión, para que me crea. Este es un negocio. Y hay que verlo como realmente como es un negocio. Tú sabes que los americanos sacan cuentas de todo, ¿no? Dicen que cada 10 personas que pasan una calle, 5 son la mitad. Estadísticas de todo. Vamos a analizar el negocio. El año pasado, en Estados Unidos, donde es el país de las cuentas, se vendieron 3 mil millones de dólares, aproximadamente. Es como decir, huevo con la boca cerrada. Parece fácil, pero es difícil. 3 mil millones, de los cuales se repartieron un mil millones de dólares entre los socios. Se repartieron un mil, o sea, un billón de dólares entre los socios. 3 mil millones de dólares en ventas. Y mucha de la gente cuestiona al negocio. Nada más quiero que use sentido común. Un negocio que vende 3 mil, o sea, 3 billones de dólares y reparte un billón de dólares. Cuando tú vas a analizar un negocio, vamos a hablar de empresario a empresario, tú vas con un banquero. O sea, mi misión, primero, mi misión de esta mañana es que salgas pensando, que tomes decisiones y que te comprometas con lo que tienes en tus manos. Ese era mi objetivo final. tú como empresario, si vas a pedir un préstamo a un banquero, ¿qué es lo primero que te pide el banquero para poder traer el préstamo? ¿Eh? Te pide garantías, garantías, avales, y unos estados que se llaman estados financieros con estados resultados. ¿Verdad? Los números hablan. O sea, tú me puedes decir que yo tengo mucho dinero, que me va muy bien. Te van a decir estados resultados, garantías y tus avales. ¿Quién te está avalando? ¿Quiénes son tus garantías? Y de eso podemos hablar. De ahí voy a determinar yo, eso me va a dar un parámetro para saber si lo que tú estás haciendo es bueno o malo. ¿Están de acuerdo o no? Eso lo hace cualquier cualquier banquero antes de prestar. Te dice, es que vamos a analizar realmente qué es lo que tienes. Ahora, si yo llevo con un negocio que tiene pérdidas, obviamente el banquero empieza a temblar. Ahorita, o sea, hoy, después de lo que pasó en la devaluación, lo único que te piden es que no estés en bola negra. Que no debas y que tengas garantías libres y ya eres sujeto a crédito. Pero si eres un negocio y quieres crédito y quieres dinero para tener flujo de efectivo, lo primero que te piden son resultados. Ahora, yo llego contigo y te digo, mira, aquí tengo un negocio de 3 billones de dólares y tengo utilidades entre los socios un mil millones de dólares. Es evidente que alguien las ganó. A lo mejor no fuiste tú, pero puede ser tú porque es mi mismo negocio. El negocio que tenemos nosotros es el negocio que tienes tú y tú presentas estos resultados que te dice el empresario. Rápido, ¿qué te dice? Esto es buen negocio. O sea, es buen negocio. cualquier persona que lo vea, no, esto tiene que ser muy buen negocio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del negocio? Vamos a empezar el negocio. Somos empresarios independientes que trabajamos interdependientemente. Trabajamos en red y toda la tendencia a nivel mundial es a trabajar en equipo. Estos empresarios generan una facturación. Esa facturación viene de dos fuentes. De las ventas o del consumo. Entre mayor sea la facturación, mayor es la comisión, mayor es el billete. Si juntas en tu red unos 15 empresarios que compren 10 mil pesos entre que su compra y su autoconsumo, a ti te dan un cheque de unos 20, 25 mil pesos mensuales. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira, ahí está el negocio. Es simple. Ocupamos facturar. Le ofrecemos un negocio de distribución donde usted no ocupa tener activos. No ocupa local, no ocupa inventario, ocupa solamente las ganas de querer salir adelante. Y así que el mayor problema que tiene la gente es que evalúa el negocio en función, evalúa el negocio en función personal y no en función de resultados. Ahí está, ese es el negocio. ¿Cuál es el problema? Podemos llegar a leer el periódico hoy y vas a buscar, se solicita distribuidor que tenga ganas de salir adelante. le pedimos 100 mil pesos de entrada, 100 mil pesos de inversión y la gente le entra y le ofrecemos un negocio de distribución donde no ocupas dinero, no ocupas local, no ocupas inventario, te podemos dar muchas utilidades y la gente tiembla y le decimos ocupa 100 dólares para entrarte al negocio y 100 dólares para poder crear un negocio de distribución y empieza a temblar, empiezan a temblar las piernas. Yo le digo, oye campeón, por 100 dólares te están temblando las piernas, no podemos hacer negocio, tú no calificas para mi negocio. Todavía hay gente que me dice, oye, déjame preguntarle a mi esposa, que tiene que ver tu esposa con este negocio. O sea, déjame preguntarle a mi marido, estamos hablando de negocio, aquí está un negocio de distribución donde se mueven 3 mil millones desde un millón y el negocio es para ti. A mi cuando me explicaron esto, yo dije, nomás pago por ver. Ahí están, cuánto hay que, pago por ver. Es un sentido común, digo, esto se mueve en tantos países, 80 países, 40 años, más de 40 años funcionando, donde alguien obviamente está ganando y tiene mucho tiempo sentido común. Y a mi me dijeron, es que los amigos negativos te van a matar y yo no tengo amigos, le digo, así que no tengo problema. O sea, ni amigos positivos ni negativos, así que yo me arranqué a hacer el negocio y punto. O sea, no tuve que mucho, ser muy inteligente, ni tuvo, ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema se llama la trampa del empleo. Quizás tú la conozcas y todos venimos de ahí, en la mayoría de los casos. La trampa del empleo tiene este problema. Tenemos un trabajo, generamos ciertos ingresos y luego te los gastas y luego tienes que volver a trabajar. Trabajas, generas ingresos, te los gastas. 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 Pero, ¿qué pasa el día que dejes de trabajar? Ahora, cuando estás en este proceso, en la trampa del empleo, el ser humano no piensa porque ya alguien está pensando por ti. Tú no tienes que pensar, tú nomás tienes que ejecutar. Llegar a un horario, específicamente, sales a un horario y te dicen a qué hora vas a salir, a qué hora vas a entrar. Y te dicen, trabajas, dejas de trabajar. ¿Tú conoces gente que dejó su trabajo? Tecnología, gente sustituyendo gente, muchachos jóvenes sustituyendo a gente profesionista, de mayor edad. ¿Sí conocen gente? Gente que se enfermó, gente que corrieron, fusión de empresas, recortes en las empresas. ¿Qué pasa con tus ingresos? Los dejas de percibir. ¿Y qué pasa con tus gastos? Siguen llegando. Los gastos fijos de casa siguen llegando. Tú tienes una cuota mensual en tu casa, tienes una hipoteca, tienes que pagar un auto y esto te genera una subcuenta que se llaman deudas. Yo tengo tres hijos, tienen la mala costumbre de comer todos los días. Así que los gastos siempre van a estar en casa. Eso no lo vas a poder evitar. ¿Qué pasa el día que dejas de trabajar? Te vienen deudas. Ahora, después de dos, tres, cuatro meses de no trabajar y tú ganabas, por decirte algo, diez mil pesos al mes y te dicen tres meses de no trabajar y te digo, sí te puedo dar trabajo pero no te puedo pagar los diez mil pesos. Nada más te puedo pagar siete y tú, ¿qué dices? Pues no, échale. O sea, no hay problema. Como aquel amigo que le dijeron ¿de qué número calzas? Del siete para arriba dijo, lo que caiga es bueno. Y aquí también pasa exactamente lo mismo. ¿De qué número calzas? Así que si tú no tienes trabajo, te dan trabajo, vuelves a trabajar. Pero, generas ingresos pero no suficiente como para pagar tus deudas. Y las deudas regularmente tienen un interés y si son tarjetas de crédito, ojo, es un peligro. Tienen un interés que se llama interés compuesto que siempre van creciendo. Ahora, si tú estás en ese problema, no te preocupes. O sí, preocúpate. Pero es una enfermedad que padece el 98% de la población mundial. Que gasta más de lo que gana. Gasta más de lo que gana. Y las deudas siempre van creciendo. 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 Estaba un señor en un pueblo. Llegó el gobernador. Le dicen, los del pueblo, oiga, señor gobernador, ¿y qué vamos a hacer con este bache, con este hoyo? Y el gobernador se les queda viendo. Dice, muy fácil. Dijo, hagan un hoyo ahí y tapen este hoyo. Le dije, ¿y luego qué hacemos con ese hoyo? Pues así te lo llevas hasta que lo saques del pueblo, le dijo. Y regularmente así estamos. Vamos sacando el hoyo del pueblo. Agarramos de un dinero de aquí para pagar acá. Agarramos de aquí para pagar acá. Llegaramos para acá, para acá. Y ahí vamos sacando el hoyo del pueblo. Y van pasando los años y nos vamos cada vez embarcando más y embarcando más y todo el día nos preguntamos, ¿cuándo voy a salir de esta cosa que me he metido? O sea, ¿cuándo? ¿cuándo se va a acabar? Y te digo una cosa clara. Hay dos formas nada más en las que te puedes bajar este tipo de situaciones. O bajas tus gastos o generas más ingresos. Nada más, no hay más, no le busques. A ver, ni San Vicente Fox te va a salvar, ni nadie. O sea, aquí o bajas tus gastos o generas más ingresos. No hay más. Si sales con la convicción de generar más ingresos te felicito. Porque esa es mi misión. Si dice tú, ¿sabes qué? Es que ya no puedo bajar más los gastos, ya estoy hasta el tope. Pues campeón, no le busques más. Ya no le busques más. Y sabe, sí, es cierto, tengo que generar más ingresos. Si yo estoy de empleado y le he estado apostando al empleo por mucho tiempo, ¿quién te dice a ti que vas a salir de la trampa esa? Si el año pasado trabajaste mucho y no generaste ingresos, terminaste endeudado, es un mal plan. ¿Quién te vendió ese plan? Porque a mí hay gente que me dice que tu negocio no funciona. Yo le digo, tienes toda la razón. No funciona. Tú lo haces funcionar. Y yo le digo, ¿y quién te dice a ti que tu negocio funciona? Lo que tú haces. ¿Quién te lo hace funcionar? Tú lo haces funcionar. ¿Quién cree que realmente a través del sistema de entrenamiento podemos elevar nuestra facturación? Pues no. El sistema lo que va a hacer, te va a desarrollar como persona. Al desarrollarte como persona, sube tu autoestima y tu autoimagen. Piensas mejor. Y entonces, así como puedes tú generar más dinero. Vamos a mover tu termostato, tu ingreso, es todo lo que vamos a hacer a través del sistema. Aseñarte a pensar. Así que si estás empleado, ser empleado no es malo. Es gacho, pero no es malo. Lo malo del empleado es que esté pensando que a través del empleo pueda conseguir su libertad. Eso es lo malo del empleado. Y le ha dado muchos años a la misma actividad haciendo exactamente lo mismo y piensa que a través del empleo pueda conseguir su libertad. Eso es lo que está malo. Si el mismo empleo es lo que te ha llevado a tener deudas, ¿por qué crees tú que a través del empleo pueda salir de tus deudas? Yo tengo una historia que ya se la contaron pero te la vuelvo a contar para los nuevos. Ya se la contó Mario, me dijo que se la se la ha contado. Se piratean mis chistes. Venimos de la misma escuela, ni modo. Pero mira, se la cuento a los nuevos y a los que ya tienen tiempo que ya escucharon se vuelven a reír como se lo hubieran escuchado. Dos amigos van al cine a ver una película y dentro de la película hay una escena de un caballo pinto y un caballo negro. Cuando va a pasar la escena, un compadre al otro le dice, compadre, te he puesto mil dólares hasta que gana el caballo pinto y el otro se le queda viendo sale compadre, pues haremos emocionante la película. Yo le he puesto mil dólares al pinto, tú le has puesto mil dólares al negro, pues sale. Y está la película, pa, 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 termina la película. Al final de la película gana el negro. Cuando se van a cenar el compadre a otro compadre le dice, échale, usted apostó mil dólares. Sale, le apuesto mil dólares. Siguiente semana vuelven a ir al cine. Dentro de la película, obviamente, fueron a ver la película y les gustó tanto la película, les gustó tanto la película que vuelven a entrar a la misma película. Cuando va a pasar la escena del caballo pinto contra el caballo negro, el que había perdido el caballo pinto le dice, compadre, haremos emocionante la película. Le apuesto mil dólares a que gana el pinto. Y el negro se le queda viendo así. Ay, compadre, si se las pensó. Sale, pues te apuesto mil dólares. Era la misma película. ¿Quién crees que ganó? Negro. Era la misma película. Cuando están cenando, compadre, dice, échale. Y le dice, oye, se le queda viendo, compadre, le dice, pero, si usted ya sabía que era la misma película, ya sabía quién ganaba, ¿cómo se le ocurre apostarle al mismo caballo? El compadre, lo que pasa es que yo tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. y la gente pierde su trabajo y ¿qué crees que es lo que hace? Busca otro. Oye, campeón, si eso ya viste cómo está la cosa y le vuelve a apostar al mismo empleo y le vuelve a apostar al empleo. Se divorcian de uno y se vuelven a casar con el mismo, pero ¿qué es eso? O sea, ¿por qué le apuestas al mismo? Apuéstale a otro. Ya, dale vuelta. Y ahí está la gente, está, 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 este, atrapado. Tú ya conoces el final de la película y a mí me gustan las películas cuando uno termina ganando. Cuando tú ves la película y tú, ¿qué es eso del Titanic? Ahí está, y muere congelado. Oye, me hace, no, 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 ¿qué tipo de película es esa cuando sales llorando? Existe que tú te metas en la película y que el final tú lo conozcas, tú ya sabes el final de la película. Si tú estás aquí 10 años, si estás 15 años, si estás 20 años, lo que te prometemos es libertad. Y evidencialmente cuando llevas un proceso, en ese proceso de generar impulso, que al principio parece ser que nunca va a arrancar, esto es cosa, nunca va a arrancar, no le veo claro, o sea, estoy metido aquí atrapado y parece que nunca arranca, pero en ese proceso empiezas a crecer y empiezas a crecer y las redes tienen un poder que es un poder geométrico que de repente empieza a crecer y crece y es masivo. Así que si tú estás atrapado, te digo una cosa, tu pasado no determina tu futuro, lo que tú hayas hecho hasta ahora no determina nada. Es la decisión que tomes el día de hoy para que tú puedas crear un futuro. Así que si sales con la decisión y generas cierto impulso, las redes tarde o que temprano van a generar ese impulso y de repente cuando menos piensas, nosotros lo vivimos, tuvimos un boom, tuvimos una caída, nos mantuvimos y burrún se viene un crecimiento y hoy tú lo estás viendo. Hay mucha evidencia de que este negocio funciona, son muchos millones de dólares los que están en juego y espero que hoy salgas tomándote una decisión y que no le apuestes más al empleo. No está malo ser empleado, es feo, pero si decir ¿sabes qué? ¿por qué no mejor crear otro vehículo? ¿por qué mejor en lugar de estar pensando en cómo pedir prestado? ¿por qué no dices mejor cómo generar más ingresos? No hay más y este es un vehículo que te ofrece esa posibilidad de generar un segundo ingreso para que puedas tú tener si es a cierta libertad y todo empieza muy despacito, muy despacito, parece ser que nunca va a arrancar pero de repente el negocio arranca. Walmart tiene una frase que es poderosa, Walmart dice no hay competencia solamente hay clientes en este negocio solamente hay socios que quieran hacer el negocio con ganas ¿y cuál es la competencia de nosotros? la competencia no es contra nosotros la competencia es contra la mentalidad del empleado la trampa del empleado contra las grandes corporaciones contra la apatía contra la comodidad contra las creencias limitadoras de las personas ahí está la competencia esa es básicamente la competencia no tenemos competencia ya pasamos la fase del escepticismo donde antes había muchísimo escepticismo cualquier vehículo siempre pasa de una fase del escepticismo pasa a la competencia ¿verdad que sí? o sea inicialmente decíamos ah es que eso no funciona ah es que no sirve es que eso nunca va a ser real ahora la gente dice no si se puede hacer pero está bien difícil tú sí pero yo no y se van limitando son creencias limitadoras ahí está básicamente la competencia bueno el que me escuche dos aplausos el que me escuche dos aplausos el que me escuche dos aplausos que me escuche dos aplausos muy bien también entrenado muchachos el otro día alguien me pregunta este me pregunta por mi negocio y me dice oye ¿cuánto tiempo tienes en tu negocio? yo le digo tengo más de 10 años haciendo esto se me queda viendo y me dice te felicito por tu persistencia yo le digo yo te felicito a ti por tu persistencia ¿cuánto tiempo tienes trabajando? 20 te felicito a ti por tu persistencia o sea trabajar en un vehículo donde tú sabes que no vas a llegar a ningún lado a quien tienes que felicitar yo por lo menos yo ya sé el final pero la gente la gente del empleo sabe que va a terminar quebrada y le sigue dando 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 otra persona en una reunión me preguntan bueno ¿ese negocio es fácil o es difícil? ¿es fácil o es difícil? ¿es fácil o es difícil? pues depende de cómo lo veas depende de cómo lo veas ¿es fácil o es difícil? ¿qué lo hace difícil? mira el proceso más difícil del ser humano es pensar y no queremos pensar hay un libro que se llama piense y hágase rico y dice muy claro dice piense no dice trabaje y hágase rico dice piense y hágase rico y a mí la gente como no sabe pensar yo tengo que ubicarla y hacerla pensar me dice yo vi esa frase y digo esa frase que poderosa el proceso más difícil del ser humano es pensar y esto me viene a colación cuando esta profesora me preguntaba que si era fácil o es difícil y mira le digo pues todo depende de cómo lo veas ¿qué es más fácil? ¿trabajar dos horas o trabajar diez horas? es más fácil trabajar dos ahora no te voy a decir que esto es fácil no te lo voy a pintar color de rosa pero si es más fácil que trabajar para otro o estar metido en un negocio de gallo a grillo como estaba yo desde muy temprano hasta muy tarde y un amigo me dice mira yo no voy a entrar contigo y esta persona me dijo no porque se me hace muy difícil lo que tú haces está bien y después me lo encuentro yo iba en la calle y iba entrando él se dedicaba a vender los lomos ¿cómo se llama? carne carne en proceso esa ¿cómo le llaman? carne en canal en Obregón somos la sucursal del infierno hace mucho calor y en mero solazo a las 2 de la tarde yo voy en mi auto y veo a este señor jalando su canal carne la baja y pum ahí va hacia adentro a vender y luego se regresa por otro cruzando la calle en el mero solazo yo dije eso si está difícil o sea eso si está difícil difícil estar 8 o 10 horas atrapado atrás de un escritorio sin poder salir o atrapado dentro de una maquiladora sin tener sin voltear al sol porque te tienen atrapado eso si está difícil ahora que es lo que hace difícil este negocio tú tienes una actividad trabajas 10 horas 8 horas y aquí trabajas 2 horas pero como estas 2 horas las trabajas cuando ya estás cansado esto se te hace difícil pero lo que es difícil no es esto sino esto está más difícil pero como no sabemos pensar le echamos la culpa a nuestro negocio y es que llegué muy cansado si llegaste muy cansado obviamente llegaste muy cansado porque tuviste muchas horas ahora si sigues así toda la vida vas a estar cansado y nos podemos encontrar dentro de 5 o 10 años y te vuelvo a platicar y vas a decir es que no tengo tiempo claro que no tienes tiempo trabajas muchísimo y le estás dando prioridad a una película que tú ya sabes el final de esa película ahora que estuvimos en España hace 2 años Edith de Boz el hijo de uno de los dueños platicaba una historia y esta historia él decía que una vez iba con su papá iba con su papá en el auto por una carretera y dice que iba a un lado de él y su papá empezó a voltear a las montañas y que empezó a llorar y que le dice el hijo oye papá le dice pero por qué lloras dice lloro desde emoción me estoy acordando de cuando nuestros inicios cuando empezamos en 1959 cuando nadie nos creía y hoy fíjate todo lo que es y empieza él a hacer historia y luego dice mira y que negocio tan más simple y tan más fácil y tan más exitoso y cuánta gente hemos transformado en el mundo y por eso estoy llorando y haciendo historia y entonces yo estaba escuchando su historia y yo puse a recordar mi historia dije oye sí es cierto yo cuántas veces he dado el plan y puse así nada más analizar y sacar cuenta y dije oye pues en tantos años tantos he dado muchas veces el plan y te digo una cosa campeón nunca de los nunca cuando presento un plan no hay nadie en mi auditorio que se burle de mi plan nadie yo siempre que explico el plan le explico mi proyecto nadie objeta el plan los objetos no es un chiste nadie todo el mundo cuestiona cosas como que no tengo tiempo no tengo dinero no sé cómo le voy a hacer no conozco a nadie no sé si mi esposa va a querer déjame pensar voy a ver si puedo este me parece muy bonito para que sea verdad pero nadie le dice no al plan todo el mundo le dice no a sus miedos personales todo el mundo le contesta a sus miedos porque es normal cuando vas a empezar una nueva actividad que no conoces es obvio que te va a dar miedo y le digo no no espérate campeón olvídate de tus miedos y olvídate de la posibilidad del rechazo analiza el plan mira que plan tan maravilloso el otro día le expliqué un plan a un empresario picudo y se me quedó viendo cuando terminé mi plan me dijo oye pensé que me ibas a explicar un negocio bueno bomba tu chango tu banana le digo y yo tuve que razonar rápido le digo el que tú no conozcas el negocio eso no significa que esto no sea un buen plan el que tu paradigma no te permita ver que esto es un negocio bueno esto no significa que esto sea un negocio malo que prefieres le dije un negocio con muchos empleados o un negocio sin empleados que prefieres un negocio con local o un negocio sin local que prefieres un negocio con mucho inventario a un negocio sin inventario a un negocio que tiene límite de territorio a un negocio que tiene ilimitado su territorio a un negocio que tiene su retorno de inversión a 5 años, a 2 años a un negocio que su retorno de inversión es en el primer mes a un negocio que tiene muchos riesgos, a un negocio que tiene cero riesgos un negocio que te permite solamente ingresos lineales y el día que trabajas ganas y el día que no trabajas ya no ganas, a un negocio que trabajas con un ingreso residual que trabajas hoy y te lo pagan para el resto de tu vida un negocio que es limitado, a un negocio que es global, lo puede hacer en cualquier parte del mundo ¿qué prefieres? ¿muchos empleados o un negocio sin empleados? mucho riesgo, cero riesgo pues si verdad pues si le dije todos quisiéramos tener un negocio de este tipo pero el que no lo alcances a ver porque tu paradigma no te lo permite, es otra cosa no significa que esto no sea un negocio bueno vamos a números, si puedes leer números como empresario, yo te reto back to back, a ver quien tiene el mejor negocio yo tengo una compañía de gas, donde he invertido billete, y billete, y billete y billete, y billete y billete, y billete cuatro años, dime cuánto he ganado dime cuánto he ganado cero, punto cero ¿sabes lo que es cero punto cero? cero ¿y sabes cuánto tengo que meter para seguir ganando? más billete, y más billete para saber que va a pasar con alto riesgo mucha competencia mucha lealtad muchos empleados yéndose y viniendo y acá no tengo problema lo que gano no tengo que pagarle a nadie ¡ay me quedé suave! tú sabes que el día 15 de cada mes el mejor cheque es este y acá en los tradicionales te dicen te van a pagar pero no te dicen ¿cuándo? cuando no falta el contador no está el cheque no vino o no hay chequera ahora sí hay chequera pero no hay fondo y ahí te dan nosotros damos crédito a 30 días créeme esto que te voy a decir de empresas grandes duran hasta 90 días para pagarte porque tienen un problema que la mayoría de la gente tiene y que este negocio te resuelve el problema se llama flujo de efectivo flujo de efectivo la padecen todas las empresas y aquí flujo de efectivo inmediato que si tienes que ponerle horas claro que sí o sea no te lo voy a pintar tampoco fácil lo único que hay que hacer es superar básicamente los miedos mira piensa en esta frase un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó si hoy tú estás quebrado amigo tienes un problema lo quieres resolver no lo puedes resolver en el mismo nivel de pensamiento que lo creaste la gente quiere salir de sus deudas pensando de la misma manera juntándose con la misma gente asociándose con la misma gente es imposible quieres realmente cambiar tu situación llévate este mensaje un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó quieres resolver este problema este es un efecto hay una causa son tus formas de pensar quieres resolverlo tienes que cambiar tu forma de pensar cambiando tu forma de pensar aumenta tu forma de pensar tu visión cambia piensa de una manera distinta y obviamente tu resultado es distinto una persona que lee todos los días es diferente y ve cosas que la mayoría de la gente no ve porque empiezas a funcionar tus neuronas y empiezas a pensar mejor ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? sí y eso está claro o te programas tú o alguien más te programa y a veces dejamos que el vecino nos programe o el cuñado o el compadre y nos empiezan a bombardear con negativos y nos los creemos dice un dicho la esperanza en el futuro da poder en el presente mientras tú mantienes una esperanza en el futuro te mantienes emocionado el día de hoy por eso el que viene acá sale emocionado porque sabe que tiene una esperanza por lo menos tiene un vehículo y cuando vas a trabajar todos los días vas triste porque sabes que mañana vas a tener que volver a trabajar a hacer el mismo proceso de ir y venir hay gente que me dice a mí es que yo tengo 20 años de experiencia y luego será el mismo año repetido 20 veces porque vas y vienes 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 y ahí estás perdido atrapado y obviamente no tienes que pensar ya alguien está pensando por ti alguien puso el sueño por ti ¿por qué no decir no decir cierto tengo que cambiar mi forma de pensar ¿y cómo cambio mi forma de pensar? leyendo campeón vas a tener que leer de 15 a 30 minutos diarios y si ya eres de la vieja guardia tienes que leer más de 30 minutos porque tienes que empezar a superar tus miedos que te han parado y es así como vamos alimentando la fe cuando empiezas a leer a escuchar a leer a escuchar ¿tú crees que una persona que empieza en enero hoy y que lee 12 libros al final del año ¿tú crees que hay una mejoría en la persona? claro que sí si no te reto a 12 meses cuando yo la gente entra conmigo y le digo campeón vamos a hacer un trato el trato es este yo me comprometo contigo 12 meses y tú te comprometes conmigo 12 meses no me sacas con que mañana te dijeron que no que te burlaron de ti son 12 meses no puedes juzgar una ciudad por la central camionera es imposible tienes que profundizar vamos a hacer un trato de 12 meses después de 12 meses hablamos vamos a trabajar 12 libros 12 libros después hablamos si te quieres rajar después de 12 meses adelante pero quiero que veas todo el programa no puedes juzgar porque viene una persona de la sonora que no sabe hablar que no tiene léxico eso no tiene nada que ver con el negocio tú dices ¿sabes qué? hay que juzgar el negocio como es no por la situación o porque empezamos tarde o por lo que sea porque a veces la gente viene buscando el negativo ¿y qué crees que pasa? lo encuentra ay está buscando el negativo y yo les pregunto ¿qué fue lo que más te gustó? no me dicen te voy a decir lo que no me gustó no 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 dime lo que me gustó lo que te gustó no me digas lo que no te gustó estoy hablando rápido escuchen rápido en el cerebro humano en la persona no puede haber emociones encontradas o tienes una emoción positiva o tienes una emoción negativa punto eso lo dice Napoleón Gil él dice o tienes una emoción positiva o tienes una emoción negativa no pueden estar las dos al mismo tiempo o tienes fe o tienes miedo pero no puedes tener ambas inconscientemente podemos decir yo sí tengo fe conscientemente pero inconscientemente todos los hechos dicen que no tienes fe hay gente que me dice oye es que yo tengo mucha fe en el negocio pero ando viendo a ver qué negocio pongo pues para qué quieres otro negocio yo le digo si quieres negocio abre otra pata abre otra línea y ahí tienes un negocio ahí tienes una nueva sucursal un nuevo cheque para qué quieres abrir otro negocio y dicen que si tienen fe y andan buscando otro empleo y tienen mucha fe en el negocio y tienen un empleo y dicen ahora no voy a poder asistir porque agarré otro empleo abandonan la solución a su problema le dan preferencia al problema y se vuelven a emplear creen que con dos empleos ya la van a hacer o tienes fe o tienes miedo no puede existir las dos cosas todo es cuestión de perspectiva vamos a hacer un pequeño ejercicio neurolingüístico ¿ustedes qué ven aquí? una jarra ¿llena de qué? ¿llena de aire o vacía? depende como la veas puede ser llena de aire o vacía de agua pero no están las dos una o la otra es la perspectiva con la que la tengas ahora vamos a analizar esta suponiendo que está esta llena ¿aquí qué tiene? ¿una jarra con qué? ¿llena de agua o qué? o vacía de aire perspectiva nada más también puede ser vacía de aire o llena de agua todo depende como tú la veas una o la otra y el miedo y la fe es exactamente lo mismo o tienes fe o tienes miedo o es una o es la otra vamos a representar que cuando tú llegas llegas con muchos miedos el miedo al rechazo el miedo al que dirán el miedo a que se burlen de ti al miedo que no saber cómo le voy a empezar es obvio que no sabes cómo le vas a empezar ¿no? yo tengo un amigo que me dijo me voy a rajar del negocio digo no te puedes rajar ¿por qué no? me dijo si me quiero rajar y ahí me voy a rajar ya me dijo no te puedes rajar digo si no has empezado uy sí es cierto me dijo bueno pues dijo le voy a seguir no 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 tampoco le puedes seguir le dijo ¿por qué no mijo? ¿quién te entiende? si no has empezado ¿cómo le vas a seguir? primero empieza y después le sigue no le puedes seguir si no has empezado mucha gente llega con mucho miedo ¿qué es lo que hacemos nosotros a través de este evento? a través de escuchar un CD o llenar un libro ¿qué es lo que hacemos? o asistir a una convención empezamos a alimentar ¿qué? la fe o alimentas la fe o alimentas el miedo tú prográmate ¿cómo quieres? yo todos los días estoy alimentando mi fe todos los días alimento mi creencia todos los días estoy trabajando conmigo mismo alimentando mi fe yo sé que en cualquier proceso de cualquier negocio lo tengo bien claro y lo tengo escrito ofrecer rechazar negociar vender es un proceso de casi todo en la vida es vender rechazar negociar aceptar es un proceso de casi todo en la vida siempre estás ofreciendo te estás rechazando estás vendiendo estás aceptando punto no hay más siempre estoy alimentando eso yo el no cuando voy con alguien ya lo compro de anticipado así que no tengo miedo con eso y lo sabes que yo voy a comprar el no el no ya lo tengo voy a ir a buscar el sí si me dicen que no no tengo problema pues ya es no me quedo igual ¿están de acuerdo o no? parte de la idea de que tú el no ya lo tienes así que tú alimentas tu fe y alimentas a través de CDs vas alimentando tu creencia a través de un seminario un evento pero siempre va a haber negativos e inclusive gente que crea que tú creas más en ellos y a veces es tu maestro te empieza a decir que esto no se puede que es imposible que hay gente que ha estado en este negocio y no la ha hecho y te empieza a bombardear con creencias y como tú le crees o dejas de escuchar o tu patrón te empieza a presionar para que deje su trabajo y te empieza a meter miedo o muchas veces tu línea de auspicio se raja o hasta se cambia de multinivel y nunca conocemos las razones de profundas por qué está cambiando de multinivel y empieza a meterte entonces ¿qué? miedo inconscientemente lo que tú ya tenías de creencia cuando menos piensas y si dejas que eso pase cuando piensas que eso pase tu creencia ya bajó y tu fe ya bajó ahora tú tienes una decisión es una decisión clara o sigues haciendo lo mismo alimentando tu fe o sigues alimentando tu miedo ¿qué decides? alimentar la fe entonces ¿qué tengo que hacer? no abandones la solución y no te embarques en el problema piensa en la solución ¿la solución cuál es para alimentar tu fe? escuchar otro CD volver a leer asistir a otro evento porque hay gente que está cuestionando ¿iré o no iré? ¿voy o no voy? ¿escucho o no escucho? ¿asisto o no asisto? ¿o le paro o no le paro? como dijo Sócrates o no sé si sea Sócrates quien haya sido dice ¿tú vi o no tú vi? ¿y si fue Sócrates o no? ¿no? por eso digo estaba viendo a veces que si estabas bien enterado del asunto y así estamos ¿tú vi o no tú vi? ¿ser o no ser? y ahí estamos ¿escucho o no escucho? ¿o leo o no leo? ¿asisto o no asisto? ¿voy ahora? no voy y ahí estás inconstante obviamente nunca eso te va a dar resultado tienes que decir ¿sabes qué? 12 meses constantes para que realmente esto sea un negocio ¿y qué 12 meses constantes? de alimentar mi fe yo no acepto negativos ¿sabes qué? si me vas a echar basura mejor ni me lo digas ¿me va a servir? ¿eso es lo que vas a decir? no ¿para qué me lo cuentas? no tiene caso ¿y entonces qué tengo que hacer? alimentar mi fe ¿y dónde alimentas tu fe? pues todas las mañanas te alimentas todas las noches hay gente que dice alimenta su fe y se acuesta viendo la televisión ¿qué está alimentando? el miedo divorcios matazones balaceras frustraciones en mil partes y alimentan su fe y subconsciente toda la noche trabaja con el miedo en lugar de alimentar la fe están alimentando el miedo inconsciente y ahí están alimentando la fe y se ve que si alimenta la fe no, alimentaste viendo la televisión mañana ¿cómo crees que amanece? mira dime si no yo estaba viendo el video de Michael Jackson y puse el del planeta y se llama el este está haciendo haciendo una historia de cómo está pasando en el planeta ¿no? pues soñé eso o sea estuve soñando toda la noche la misma canción y yo dije fíjate que interesante me acosté con la canción y dormí con la canción y amanecí con la canción ahora cuando la gente ve la televisión y hace eso en la televisión ¿qué crees que pasa? pues igual alimenta su miedo donde te dicen está bien difícil la cosa hay mucha crisis hay no se va a poder estamos quebrados y la gente está alimentando con tantos miedos y en lugar de alimentar la fe entonces ¿qué crees que vuelve a pasar? ¿tú crees que no va a haber? va a haber gente que te quite tu fe todos los días todos los días va a haber gente y va a haber situaciones en que van a minar nuestra fe pero ¿qué tú decides? o decides llenar de fe o decides alimentar tu miedo ¿quién es la gente que se va del negocio? o la que se para la que alimentó su miedo y el miedo paraliza y te recuerdo detrás del miedo está el dinero siempre que hay miedo hay dinero detrás y detrás del cansancio está la energía siempre lo siempre detrás del miedo siempre estará el dinero cada vez que tú tengas miedo a hacer algo ahí está el dinero así que la clave está en los pensamientos los pensamientos los pensamientos producen nuevos sentimientos nuevas emociones al tener nuevas emociones cuando te sientes bien produces nuevas acciones y cuando produces nuevas acciones produces nuevos resultados si alimento mi pensamiento con resultado positivo o alimento con emoción positiva me siento bien pienso bien me siento bien actúo mejor y al actuar mejor tengo mejores resultados pero si alimento negativo mi pensamiento recibe el negativo recibe el miedo y entonces ya no quiero producir nueva emoción no la produzco y en la acción ya no paro obviamente al parar se convierte en un ciclo porque ya no hay resultados esa es la clave la clave está en estar alimentando tus pensamientos por eso los libros tenemos que estar leyendo todos los días para alimentar siempre el negativo crece más rápido que el positivo siempre de lo siempre así va a pasar mira vamos a suponer algo aquí que me escuchen dos aplausos que me escuchen dos aplausos mira vamos a suponer que tenemos un barril y este es el barril de tu cerebro imagínate que cuando llegaste a la vida se han hecho investigaciones cuantos nos recibimos cuando llegamos cuantos nos muchos no se puede deja ahí este por un lado te vas a caer quítate y todos te dicen te van bombardeando llegas a la escuela y la maestra te dice que eres un cabezón y te van metiendo cosas en la cabeza yo tengo un maestro que jugaba a básquetbol y jugábamos mucho en las canchas en el sol y cada vez que pedía el tiempo me decía cierra la mazorca porque a mí me molestaba el sol y así así yo y me decía cierra la mazorca y me programó y me etiquetó yo creía que mi mazorca era muy fea y así me programó por muchos años hasta que yo comprendí que lo mejor que tenía era mi mazorca mira a mí me dicen es que esos de ustedes todos se ríen fingidos yo les digo mira más vale una risa fingida que una jeta natural terminas fingiendo pero terminas creyendo todo en la vida empieza como una técnica pero tarde o temprano se convierte en un hábito cualquier cosa en la que tú hayas sido bueno has practicado muchas veces una y otra vez y 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 entonces te haces bueno hay gente que me dice ¿qué pasa? que tú tienes muy buena suerte y le digo buena suerte si no has visto el saco de libros que me he echado y los kilómetros que le he metido y los CDs que he escuchado y tú me dices que buena suerte he metido kilómetros y le he metido mucho estudio y a veces me siento en mi casa y digo estaré haciendo lo correcto y empiezo a dudar de mí mismo y entonces ¿qué tengo que hacer? alimentar mi fe otra vez de nuevo y vuelvo a leer y me vuelvo a acordar de los eventos y me vuelvo a acordar de la gente que me creyó yo desde que escribí al primero le di mi palabra y mi palabra iba de por medio el primero que escribí es que si este lo hace yo también lo voy a hacer si todos se van voy a pensar que voy a hacer pero no me voy a ir porque todos se vayan porque en alguna ocasión así pasó que de repente nos empezamos a quedar solos y dijimos ¿sabes qué? estaremos haciendo lo correcto pero ¿qué hicimos? alimentamos la fe y alimentamos la información y empezamos a creer más y empezamos a creer más y dijimos ¿sabes qué? México no es la evidencia hay muchos países que son evidentes entonces tuve que buscar más información ¿para qué? para aumentar mi fe y mi creencia y no sé no sé en qué estaba antes de que me interrumpieras pero por eso digo recibimos muchos nos y ahí estamos clavados en los nos y de repente empiezas a escuchar muchos sí positivos te dicen que sí puedes que eres un campeón que te queremos mucho que tú lo puedes conseguir que la vida es para todos que no es para unos pocos cuantos y ellos te empiezan a decir te empiezan a llenar de positivo pregunta para ti ¿tú crees que el negativo se acabó? el negativo es latente ahí va a estar el resto de tu vida todo lo que tú hayas olido tocado visto ahí va a quedar grabado haz tu decisión o sigues alimentando el positivo o sigues alimentando el negativo ahora si dejas de alimentar el positivo la actitud de la necesidad es como una liga que si la dejas la vas estirando pero en el momento que la dejas estirar se vuelve al mismo punto tú decides si quieres estar ahí o sigues alimentando tu positivo ahí va a estar ahora ¿qué pasa cuando dejas de alimentar positivo? porque te empieza a ir muy bien en tu trabajo error te empieza a ir también en tu trabajo porque empezaste a subir tu nivel de pensamiento empezaste a subir en tu escala corporativa y luego te confundes y dices tú oye si ya estoy ganando demasiado bien acá y entonces dices ahora voy a parar en el negocio y otra vez vuelves a igual a pensar igual que la mayoría de la gente ¿por qué te olvidas de la fuente? ¿por qué nunca antes habías tenido ese aumento en tu sueldo y ahora si lo tienes? una razón empezaste a superarte hay un sistema y no es de suerte es de años de entrenamiento constancia en la preparación si llevaste muchos años con el negativo vas a ocupar muchos años con el positivo te digo una cosa amigo la gordura no viene de un solo bocado la gordura viene de muchos bocados de más así que tú no esperes que con un evento tu vida va a cambiar si va a cambiar pero no por el evento en sí sino por la decisión que tú vas a tomar en el evento para que tu vida cambie y no es de suerte es de trabajo el éxito es una ciencia que se tiene que trabajar si quieres tener éxito igual que si quieres como manejas las matemáticas el éxito es igual hay que manejar esos principios imagínate tú un doctor operando con suerte que de repente diga ay mira saqué el riñón en lugar del pulmón qué suerte le atiné no Dexter maneja una frase que es sumamente poderosa dice esto la suerte es la excusa que ponen los perdedores para el trabajo y el compromiso que han puesto los ganadores toma tu chango a tu virote la suerte dice es la excusa que ponen los perdedores para el trabajo y el compromiso que han puesto los ganadores y esto es cierto o sea es la suerte y hay gente que dice qué suerte tuviste oye campeón pues no has visto yo te digo todo lo que hemos hecho sentado horas escuchando y leyendo horas viendo gente constantemente constantemente y constantemente yo vengo de una convención de acá en Estados Unidos donde estuve horas sentado y yo había andado de carro en carro con amigos dentro del negocio y cuando iba para la convención iba con un grupo de amigos yo decía mira qué interesante o sea cómo la gente se emociona con estar con uno y una vez no quiere tomarse ese sombrero de líder y esto pero cuándo uno va a andar solo y en la convención dijeron algo te vas a tener que acostumbrar a andar con gente y me llenó mi vacío y dije si es cierto hay que acostumbrarse a estar con gente alrededor de gente viendo gente saludando gente ese es el negocio es gente te vas a tener que acostumbrar a estos eventos te vas a tener que acostumbrar a leer a escuchar los CDs básicamente es eso alimentar y ponerte la semilla del éxito dentro de ti esa semilla germinará dependiendo qué tanto le alimentes y qué tanto le des pero nosotros ponemos la semilla ya cada quien decide qué hace con ella cada quien decide qué hace con su semilla nuestra misión es ponerte la semilla del éxito que te sacas con un nuevo objetivo que te sacas con una nueva inspiración que te sacas con un nuevo mensaje que diga es cierto la vida no tiene por qué ser igual la vida no tiene por qué ser igual tú la puedes realmente cambiar y el mundo es abundante es para todo el mundo no es para unos pocos cuantos que me escuchen los aplausos que me escuchen los aplausos yo le digo como yo le dije yo soy como Vicente Fernández mientras usted me siga aplaudiendo yo sigo cantando iban un muchacho venía de América de Europa a América agarró barco agarró un crucero y este y como no llevaba mucho dinero llevaba pan y queso y entonces el primer día comió pan con queso el segundo día comió queso con pan el tercer día comió pan con queso y el cuarto día comió queso con pan ya se estaba cansando del pan con queso y este y ve un restaurante muy elegante ahí donde todo el mundo estaba comiendo y se le quedaba viendo ahí a los señores todo el mundo muy elegante entonces empieza a contar sus moneditas a ver cuántas traía saca su dinero va y le pregunta al que estaba en la entrada y el señor le dice ¿y cuánto cuesta entrar en este restaurantito? y el señor se le queda viendo y dice cuando usted subió al barco ya iba incluido todo que feo chiste da ya viene incluido todo campeón cuando usted se sube a este barco ya va incluido todo puede hacer todo puede comprar puede vender no se limita a solamente auspiciar también puede vender le autorizamos que venda inclusive ¿no? está autorizado por la línea de auspicio también puede hacer redes y puede crecer y dentro de tu red va a haber diferentes tipos de gentes no solamente de un solo tipo pero puede hacer todo no se limite solamente a hacer una actividad porque a veces es que yo no más voy a hacer esto y es que yo no más quiero hacer oye campeón ya va incluido todo como aquel otro amigo que iba a una carreta en un pueblo y de repente en una curva venía un alto en una curva venía el automóvil pues de repente se lleva la carreta cuando están alegando el de la carreta y el amigo el de la carreta llega el señor y le dice pues no me vio que sabe que empieza a alegar y el señor del auto le dice oiga señor por lo menos le hubiera puesto un moño rojo a la carreta y el otro oiga señor no vio la carreta completa va a ver el moño le dijo y así estamos con el negocio estamos buscando siempre el moño rojo pero campeón el negocio ya tiene todo te ofrece la libertad te ofrece muchísimos amigos te ofrece desarrollo personal te ofrece billete te ofrece expansión te ofrece hacer un negocio heredable te ofrece un negocio sin límite de territorio porque hacer unas cuantas cosas aprovecha todos los beneficios juzga el negocio realmente por todos los beneficios y empieza a actuar deja de estar cuestionando si funciona o no funciona yo regularmente hago un evento y me encuentro con gente después de un evento me dicen hombre campeón veme a los ojos me dicen veme a los ojos yo voy a hacer diamante y empiezan a decirme y yo digo uy si si tengo un nuevo diamante aquí uy que soy ya voy bien emocionado con un nuevo diamante dos o tres días después se me rajan y voy a otro evento y campeón mírame a los ojos mira campeón dime si no yo voy a hacer diamante en este negocio y lo voy a hacer hasta la muerte voy a cambiar el mundo entero y tú dices uy mi campeón ya tengo otro otro yo digo necesito seis yo voy con otro campeón mírame a los ojos y yo le miro a los ojos voy a hacer diamante y dos o tres días después se me rajan y los que iban a hacer diamante no aguantaron ni seis meses todo proceso de negocio aparece primero con una opinión una creencia cuando hay esta creencia en la que tú estás viendo el día de hoy que quizás estés tomando cuando esa creencia le empezamos a meter acción y ahí en la acción vas a entender para qué te sirve un CD vas a entender para qué te sirve un libro vas a entender para qué somos un grupo de gente vas a entender por qué estamos asociados mientras no tomes la acción nunca vas a saber para qué sirve todo esto cuando tú tomas la acción y empiezas a esta creencia le empiezas a poner acción llega un punto en que va a llegar a un punto que se llama convicción y es el punto que queremos que llegues a la convicción de corazón pero la acción la pones tú no yo tú tienes que decir oye si es cierto tengo que salir a la calle a trabajar y el trabajo en nuestro negocio es bien simple explicarle el plan a una persona explicarle las rueditas y si no le vendas para que se le quite si no entra lo haces tu cliente es simple y ahí en el plan en las casas de las personas sentados con él cuando tomen la acción va a aumentar tu creencia y cada vez entre más tiempo le pongas a esa creencia entre más tiempo te dediques más te compromete con el negocio más lo quieres y ya no es decisión de que se topla y se raja no se raja si sigue o no sigue tú sabes que campeón contigo sin ti a pesar de ti yo todo el mundo lo voy a hacer si te rajas nos vemos y se rajan de abajo y se rajan todos porque tú ya llegaste a un punto que se llama convicción ya crees de corazón dentro del concepto ya sabes que cualquier negocio masivo con un buen servicio siendo íntegro honrado vas a tener un buen negocio siempre por el siempre la evidencia es arrastrante ustedes están yendo a los eventos allá en Asia es evidencia es que los mexicanos somos diferentes y si somos diferentes por eso estamos entrenándonos nomás cambiamos los ojos las caras y los idiomas en eso somos diferentes oye que me dicen es que vamos a ver a los chinos chinos está como el país número uno en el mundo en ventas y la única razón es que son como mil millones de chinos son muchos y todos moviéndose todos paz 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 y el chino te dice nos vemos a tal hora y a esta hora están ahí y ellos mismos se juntan hacen grupos se armonizan y nosotros decimos nos vemos a tal hora pero no decimos de que año y no llegamos ah es que no sabía que era importante ah era un compromiso íbamos a ir ah poco si ah es que tu no me llamaste no debía que llamarte hicimos un compromiso nos vemos en punto y está y eso significa compromiso tener palabra ayer alguien en el evento que tuvimos me puso una hojita y me dijo en mi pueblo la palabra es el contrato y aquí lo único que ocupamos es tu palabra pero que llegues tú de corazón y que digas sabes que yo lo voy a hacer pero es la creencia más la acción y cual es la acción de este negocio es dar el plan tú me dices la gente cuál es el secreto de este negocio pues el secreto ¿quieren oír el secreto ustedes? ¿quieren oír el secreto? vamos a hacer un pequeño ejercicio miren agarra este dedo un dedo de este de aquí póngaselo en un oído ya lo tienen todos listos para que escuchen el secreto y no se les salga dar el plan dar el plan dar el plan cuantas veces sea necesario se lo digo así para que no se les salga se les quede adentro esto es de promedios entre más gente salga a ver usted más gente le va a decir que sí más gente le va a decir que no yo ya salgo con la realidad que va a haber gente que me va a decir que no pero no me va a decir que no a mi negocio le va a decir no a sus miedos que lo tienen atrapado y le va a decir ay no puedo hacer nada yo voy con esa idea el no ya lo tengo voy a buscar el sí y yo sé en la ley 80-20 que de cada 100 que yo le diga 80 me van a decir que no y 20 me van a decir que sí cualquier empresario inteligente sabe y entiende que no puedes aprovechar el 80% del mercado así que ese 80% yo lo hago lo trato de hacer los clientes para que en el futuro quizás puedan ser mis socios porque todos pasamos por ciertas fases estamos de acuerdo si es de promedios ustedes conocen la historia de Wenceslao nunca se la han platicado Wenceslao es un amigo que vive en Estados Unidos y Wenceslao todos los días a las 5 de la mañana suena su despertador bueno le llaman alarma y levanten la mano que tiene alarma en su casa quien la compró ustedes mismos entonces si usted checa su despertador dice alarma el ser humano no fue diseñado para despertarse con esa alarma por eso la pusieron y la alarma si tú la pones durante 20 años y te despiertas así y otra vez está dormido a gusto y tú otra vez y cuando pene hasta y ahí fíjate y como ya saben que al ser humano le gusta el dolor a esa alarma le pusieron un botón que se llama snus y entonces tú lo programas lo aplastas para que dures 10 minutos más y a los 10 minutos más otra vez vuelve a despertar es al 2 por 1 al diario y todos los días te despiertas de esa manera obviamente tú pusiste el reloj a una determinada hora 10 minutos después te levantas más tarde te levantas todo acelerado obviamente cuando te despiertas ya te levantas mal porque la vida no fue diseñada de esa manera la naturaleza es muy sabia ve cómo se despiertan los gatos cómo se despiertan los pájaros un gato tú ves cómo se despierta no se despierta con un reloj el gato primero se estira afloja hace así mueve los bigotes ya que estiró y todo eso se sienta estira y luego camina esa es la naturaleza los pajaritos mueven sus alas se mueve todo salen y arrancan despacito y lo tiran de abajo y luego vuelan la ley de la naturaleza y el ser humano se despierta todo acelerado y te dicen ¿por qué estás tan acelerado? ¿cómo te despertaste? imagínate tú eso por 20 años el reloj lo puedes pensar funde el cerebro de cualquiera lo funde ¿por qué? ¿por qué la gente está tan nerviosa? por lo mismo te despiertas sales corriendo y lo primero que sale el carro el carro ya agarra hasta automático se va llega y te metes a un tráfico y tú ves en el tráfico muchas cosas ves gente que se va rasurando otros se van pintando se van tomando café otros van desayunando y echándole al de adelante y el de al lado quieren meter si nadie se puede meter con ningún lado ahí están los huenselados y los huenselados por un lado atrapados obviamente ya llegaste tarde tu día se retrasó te metiste como pudiste llegaste a checar como puedes checaste y ahí está te sientas haces como que trabajas el patrón hace como que te paga y ahí están las 8 o 10 horas no puedes ir a comer a tu casa la vida se te fue pasó un día al siguiente día ahí viene huenselado para atrás se ponen de acuerdo a través de los huenselados y las huenseladas ahí vienen para atrás al mismo tráfico llegan a las 8 o 9 o 10 de la noche a su casa vienen muy cansados obviamente hay que leer el periódico porque hay que empaparse de lo que pasó en el día prender la televisión no hay mucho tiempo para jugar con los chicos porque hay que trabajar porque al siguiente día hay que prepararse para la misma rutina siguiente día se magró otra vez ahí vas corriendo y te lo encuentras en el camino y ahí vienes de regreso y al siguiente día ahí vas en el camino y vienes de regreso y al siguiente día ahí vas en el camino al siguiente día tu carro no funcionó te pones peor llegó tu patrón enojado porque también le pasó exactamente lo mismo en el camino y ahí estás más pasan los años y los años y los años y no nos damos cuenta que están pasando los años hay una cosa que la vida no perdona el tiempo se va dinero se fue y nunca regresa nunca más vas a volver a tener ese tiempo nunca de los nunca tiempo que se te fue de tu familia se fue buenselado no tiene futuro está atrapado y entre más tiempo esté atrapado más difícil se le hace tomar la decisión entre más años esté en el mismo lo que misma actividad más años se convierte más se atrapa tiene que desaprender mucho ahora ojo si eres de mayor de 40 años y en la escala corporativa eres de los que ganan más dinero ojo estás en peligro de extinción entre más ganes más peligro tienes tienes que hacer mucho más que perder y va a ser mucho más difícil sustituir tu empleo no hay muchos empleos donde tú puedas ganar mucho así que te corren y es muy difícil volver al mismo punto ¿están de acuerdo? ojo si eres buenselado te hago una pregunta piensa en buenselado sin futuro piénsalo por un momento a lo mejor quizás tú seas buenselado ubícate tú en la película tú crees amigo de corazón te lo digo tú crees que buenselado ocupe una oportunidad tú crees que necesite una oportunidad no la necesita le urge una oportunidad ahora no seas tan egoísta tú la tienes tú ve y platícasela y dile y dile todos los ventajas que tiene si decide él no quedarse y bueno es problema de él pero tú compártela hay una película que a mí me gustó no me gustó el final de la película pero me gustó una trama que pasó que se llama la del million baby la de la boxeadora con el Clint Eastwood si se acuerdan de la boxeadora que al final muere pero en la final de la película esta era una boxeadora que quería ser boxeadora era mujer y el Clint Eastwood que era el entrenador no la quería entrenar porque ya había pasado por muchas cosas un amigo lo había traicionado ya no quería ser la profesión por fin después de mucho después de muchas decenas la convence ella de que lo entrene y él la empieza a entrenar la empieza a dirigir la empieza a dirigir la empieza a dirigir y empieza a ganar a ganar a ganar a ganar y sube todos los niveles y a lo último termina parapléjica y entonces él empieza a frustrarse por todo lo que había pasado y le empieza a echar la culpa al negrito que estaba trabajando con él y dice tú tuviste la culpa por haberme embarcado con ella tú fuiste el que me metiste en esto así como mucha gente te dice y le empieza le empieza a bombar le empieza y entonces sigue pensando él y un día al final él le dice todo frustrado le dice ya ves te dije y le dice te dije lo que iba a pasar tú fuiste el culpable le dice de todo lo que está pasando y se empieza a quejar con queja no resuelve nada eso es decir te digo pierdes energía entonces el negrito le dice algo bien bien pero bien importante él le dice mira olvídate de lo que pasó olvídate de los resultados en la vida de las personas en momentos claves de su vida la gente siempre está buscando algo allá afuera le dice habrá mucha gente que se quedará lavando platos asistiendo a oficinas yendo a bancos en trabajos atrapados y toda esa gente siempre en alguna parte de sus noches en sus oraciones ruega por una oportunidad y tú le dijiste fuiste capaz de darle oportunidad fuiste capaz de hacerla soñar la llevaste al campeonato y la llevaste hasta un punto la convertiste en una persona en una persona ordinaria en una persona extraordinaria los resultados al final de cuentas no sirven no pasa nada no es no importante lo importante es qué persona se transformó en el camino y para mí fue el gran mensaje de la película qué persona te vas a transformar en el camino hace poco yo tengo tres hijos y estaba jugando con dos de ellos uno se llama Sebastián y otro se llama Paulina y estábamos jugando al básquetbol y en el básquetbol estábamos ahí y íbamos a jugar a las cinco canastas el que echara cinco canastas ganaba y el Sebastián tiene tres años está ganando mucha coordinación y empezó a tirar sus canastas y él fue el primero que echó a las cinco y ya que ganó se me queda viendo y me dice papá y ahora que ganamos ¿qué? me dijo yo dije oye sí es cierto ¿ahora qué? ¿ahora qué? oye mire qué frase tan poderosa de un niño de tres años y dije ¿ahora qué? ¿ahora que llegas a mi amante ¿qué? ¿ahora que llegas a Esmeralda ¿qué? ¿de qué te sirve todo eso? ¿cuál es el sentido de llegar a ganar? el sentido de llegar a ganar es el proceso es la transformación en la que te vas a convertir así que si tú estás pensando mucho en el futuro y estás ilusionado campeón se te está yendo el presente estás viviendo los mejores momentos por eso se llama presente porque es presente es hoy ya no vuelve así que disfrútalo pásatelo bien y Dios ¿sabes qué? esto tuvo que pasar esto tuvo que ser está bien no hay problema hay que pasar la situación hay que si tú estás viviendo una situación difícil situación que tú tienes que vivir punto y se acabó todos los problemas que Dios te manda son problemas que son para resolver te da problemas porque también te manda te manda la solución Dios no le manda problemas a personas que no no pueden resolverlo así que siéntete agradecido y Dios ¿sabes qué? tengo la capacidad para salir adelante y todos los problemas en cierto momento son la semilla del futuro y del éxito en el tiempo cuando haces una retrospectiva te das cuenta qué bueno que me pasó eso porque eso me enseñó así que voy a terminar con el último paso paso del patrón voy a empezar con el primer paso del patrón dice el paso del patrón define y escribe tu sueño primer paso del patrón primer punto del negocio defina y escriba su sueño y ahí está claro todo si no consigues tu sueño es porque no te da la gana de conseguirlo todos los expertos en el éxito dicen que tú pon las razones y la respuesta vendrán solas tú pon los sueños y la respuesta vendrán por atrás de ellas pero somos bien tercos venimos a un seminario y venimos a otro y venimos a otro y le dice defina y escriba sus sueños y la gente dice ay no para qué me voy y no hacemos lo que tenemos que hacer dice defina y escriba no dice piense dice escriba no sea terco escriba salga a su casa y digo y si es cierto es el primer paso del patrón tienen que bueno me voy a dejar llevar te déjate llevar y después verá qué pasa yo batallé mucho con esto porque yo soy ingeniero y vengo de este lado lógico donde me decían escriba piense y decía mejor me voy a trabajar para que voy a estar pensando y estaba cuando me empezaba a leer en mi casa empezaba a leer y yo decía hoy estoy perdiendo el tiempo aquí leyendo cuántas cosas puedo hacer si lo vas a estar leyendo pero la clave está en poder planificar y enseñarte a pensar y yo lo veía como una pérdida de tiempo ingeniero al fin y se escribe no que escribe ni que nada comprometete que comprometete ni que nada hay que hacer la acción pero si tú no sabes lo que estás comprando es muy difícil pagar un precio si tú no sabes lo que quieres es muy difícil pagar un precio mira te lo planteo de esta manera bien simple quién se iría caminando aquí a Toluca nadie pero si le digo voy a ir por un millón de dólares quién se iría caminando a Toluca todo el mundo ¿por qué? porque ya tienes un por qué así de claro yo pongo el inscribo ¿qué quiero? ¿ahora qué quiero? pagar tus deudas o ponga pagar sus deudas como principio si quieres dejar una de recuerdito ahí pon dejar una de recuerdito esta tarjeta de recuerdos de recuerdito ahí la pones para que no se te olvide de dónde vienes y sabes que quiero un buen vehículo y no rompas tu realidad oye no digas oye no tengo carro y resulta que quiero ahora un Mercedes y no tengo casa y resulta que ahora quiero estar rompiendo la realidad y no crees en el negocio cuando yo explico el plan y digo cuánto estamos hablando de un segundo ingreso segundo ingreso segundo ingreso piense un segundo ingreso quiere decir que hay un primer ingreso ¿verdad? piense ¿cuánto quiere ganar tu segundo ingreso? un millón de dólares ¿cuánto quiere ganar? dos millones de dólares ¿cuánto quiere ganar mensual? y hay alguien que me dice cinco mil pesos mensuales excelente cinco mil pesos mensuales ese sí me está creyendo pongo cinco mil pesos y con eso ya sé que es una buena referencia para mí porque él está entendiendo que hay un ingreso de diez mil un segundo ingreso pues oye son tres mil cuatro mil no rompo mi realidad mi termostato no se ha movido ahí estoy y yo sí creo en eso pero si de repente digo no me lo estoy creyendo un millón de dólares pues no me lo puedo creer ni yo a mí cuando me dijeron un millón de dólares dije yo un de esos cien años luz nunca lo voy a lograr pero dije oye diez mil pesos si me interesan veinte mil pesos si me interesan seguro si me interesan y luego dije ¿sabes qué? voy por treinta mil y luego gané treinta mil dije oye puedo ganar cuarenta mil y ¿qué pasó? empecé a creer mi realidad y empecé a mover mi termostato salí de mi zona de confort y empecé a creer en mí mismo y empecé a escribir los sueños y también yo fui terco como tú esperaba otro seminario voy a esperar que venga otro a ver qué me dice y llegaba el otro y decía define y escriba su sueño otra vez y a la siguiente define y escriba su sueño bueno define y escriba su sueño y otra vez vuelve la borra al trigo y decía va y va está bien por fin escribí mis sueños ¿y qué crees que pasó? se empezaron a realizar empezó a funcionar uno puse una casa de una manera y compré mi primer casa y dije mira que es suave esta cosa funciona voy a escribir otra cosa ahí se va quien quiti pegue y pum pum y puse otra y empecé yo mismo a convencerme de que era importante escribirlo de que hay una comunicación neural entre tu pluma tu papel tu mano y tu cerebro te lo empiezas a creer y después encontré la lógica los mismos expertos no lo han encontrado todavía pero saben que así funciona de esta manera te lo explico de esta manera todos tenemos un microchip todos lo tenemos aunque tú eres defectuoso también lo tienes se llama SRA se llama sistema reticular activado ese sistema cuando tú escribes lo que tú quieres y lo empiezas a ver inclusive en la lista tú pon gente de la que tú quieres conocer y tú sabes que yo quiero encontrarme a uno como Oscar Velasco así que sea tan amigable tan amistoso tan respetuoso y ponlo como lo quieres escríbelo y dilo quiero así y ponlo en tu lista y créeme una cosa te lo vas a empezar a encontrar ahora pon tu sueño lo escribes y dilo lo que quieres y curiosamente tu sistema empieza a enfocar en eso si lo estás viendo en tu casa lo ves en tu auto lo ves acá lo traes para todos lados y tu mente se lo empieza a creer la empiezas a confundir no sabe la realidad de la realidad de lo vivido yo en el 2006 campeón te digo una cosa lo estoy viviendo de hace 3 años y cada vez que visualizo el 2006 créeme me vibra mi energía porque este momento lo estaba viviendo algún día yo quería ser orador algún día yo quería platicar con gente algún día quería tener un grupo y lo visualizaba y lo visualizaba y lo visualizaba mi mente empezó a confundirse y de repente en mis cheques ponía fecha del 2006 y todavía no llegaba y yo después ¿tá bien qué año estamos? 2005 me decían ay que yo estoy en el 2006 todavía adelantado mi mente empezó a confundirse yo no sé cuál sea tu mente este año pero debes tener una si tú no pones una amigo te aseguro una cosa nunca la vas a poder conseguir porque nadie le pega a un blanco que no conoce quieres encestar una canasta pon la canasta específica y dices ¿sabes qué? mi sistema va a empezar a trabajar las embarazadas lo único que ven son embarazados si tú te ves un auto y quieres un auto y empiezas a pensar en el auto empiezas a ver autos mira por todos lados hay automóvel de este tipo qué raro ¿por qué? ¿qué pasó? tu sistema reticular se activó y empieza a buscar lo que tú quieres las razones campeón van a venir después no me preguntes cómo porque ni los científicos saben cómo vienen saben que así pasa tú pon por qué la razón vendrá después y te digo una cosa el mundo es abundante y es para todos no es para unos pocos cuantos no es privilegio de unos pocos cuantos ser rico o ser pobre básicamente es una decisión personal de cada quien si tú quieres ser rico vas a tener que tomar ciertas decisiones y entender que hay mucha prosperidad y que hay mucha abundancia ahora en diciembre uno de mis sobrinos políticos me alegaba y dice lo que pasa es que ustedes se hacen unos ricos contra 100 pobres fíjense su mentalidad estudiando economía y si ustedes se hacen ricos y le digo oye campeón es así el mundo es abundante el mundo es para todos si tú quieres ser rico tú puedes ser rico si el que quiera ser rico puede ser rico puede ser próspero un día a mi paulinita le digo oye paulinita le digo ¿qué quieres? una nieve o una paleta y él me dijo yo quiero tollo la paleta y la nieve me dijo no es nosotros vamos limitando a la gente vamos limitando a la gente queremos esto o esto le decimos y nos vamos programando te cuento una última historia y con esto terminamos la primera parte ustedes conocen el águila la historia del águila yo hice una composición del águila de varias historias que yo escuché y me armé una está bien parte del show cuando estás relajado y pagas todas tus deudas campeón puedes pensar bien el águila el papá águila cuando va a sacar al aguilucho nunca rompe su huevecillo deja que el aguilucho estire sus alas rompa el huevecillo para que él crezca nosotros dentro de este negocio hacemos exactamente a lo contrario queremos tanto al de nosotros que ahí lo traemos y no me lo toquen hoy no le vas a decir eso cuéstemelo para acá no me lo muevas no no del CD ni le hables no no para qué y lo empezamos a cuidar tanto que lo empezamos a matar yo le digo campeón estas cosas son las que hay que hacer quieres o no quieres si no quieres vámonos quieres o no quieres vámonos quieres o no quieres vámonos te quieres comprometer si tú no quieres escuchar CD y no quieres leer el libro campeón no me sirve para el mercadeo en red punto no vas a estás pensando en una o dos personas si quieres tener un grupo grande desde donde viene el dinero ocupamos escuchar CD todo un grupo para armonizarnos mentalmente así que no me lo quieras tanto dile lo que se tiene que hacer para hacernos tontos no necesitamos juntarnos tanto te tengo que te tengo que decir la verdad para qué tanta reunión yo te digo la verdad si nos queremos hacer tontos bueno pues nos hacemos tontos ahí nos juntamos mil veces y nos vamos a hacer tontos yo te tengo que decir la verdad y una vez ahí está claro así que el aguilucho lo que hace deja que el papá el papá águila inteligente deja que el aguilucho rompa su huevecillo lo rompe el papá águila lo que hace y luego luego lo empuja a la acción y lo tira del precipicio más alto y lo empuja y cuando el aguilucho empieza se va cayendo no sabe qué hacer llega y cuando ya va cayendo al suelo llega el papá águila y lo agarra lo cacha de nuevo y lo vuelve a subir a lo más alto de la montaña y lo pone a lo más alto de la montaña y qué crees que vuelve a hacer o sea no le da cariñito no te preocupes no hagas nada no hay problema no lo mete la acción de nuevo y lo vuelve a empujar y cuando el aguilucho va cayendo se queda el papá águila lo vuelve a cacha y el proceso repite una y otra vez y otra vez hasta que el aguilucho agarra fuerza y empieza a creer que puede volar un día el aguilucho se va del nido del papá se hace un águila cuando la tormenta se viene difícil porque en la vida amigo no todo es gloria vienen cosas difíciles mira en un proceso de 12 meses siempre va a haber imponderantes acuérdate de eso siempre va a haber imponderantes siempre va a haber cosas que pasen en la vida de alguien siempre de los siempre por eso cuando medimos nuestros ingresos cuando a nuestro gasto y decían ah puedo comprarlo acuérdate de los imponderantes siempre va a haber imponderantes situaciones que pasen el águila cuando se empiezan las situaciones empieza la tormenta se pone bien difícil la cosa la mayoría de los pájaros se esconden los animales se esconden se ponen abajo de las circunstancias abajo y empiezan a criticar y a murmullar esto no se puede es imposible no, no, no esto no va a ser y empiezan a hablar a criticar y a quejarse de todas las situaciones eso hace la mayoría de los animales estamos hablando de la historia no la agarre muy personal por favor si creen que se querían reír pues ustedes el papá el águila lo que hace es se enfrenta a las circunstancias se enfrenta a la tormenta y empieza a luchar contra la tormenta y en lugar de esconderse y ponerse a criticar y a lamentarse de su situación empieza a luchar contra las circunstancias y llega un punto en que empieza a luchar contra la tormenta y sigue luchando y sigue luchando y parece ser que nunca va a arrancar y parece ser que nunca va a crecer pero de repente se pone arriba las circunstancias y empieza a ver a tener una diferente visión no vista diferente visión porque la gente tiene vista pero no tiene visión vamos detrás del otro nomás vista nomás alcanzamos a ver a un metro no alcanzamos a ver a cinco años a diez años no alcanzamos a ver lo que nuestros líderes están haciendo yendo hasta Asia a aprender para traer la visión de lo que este negocio puede hacer porque tienen la convicción de corazón que es lo más importante entonces el águila se pone arriba de las circunstancias arriba y entonces empieza a ver la cosa de diferente ángulo y al verla de diferente ángulo empieza a pensar de una manera diferente y todos están abajo de las circunstancias entonces en el cual lado te quedas que dar pero un día esa águila vuela camina muchos kilómetros y un día esa águila en un lugar en un momento determinado arriba de un nopal era una señal para un grupo y aquí se fundó nuestro México esa águila cuando salió del nido de su casa nunca se imaginó a cuánta gente iba a transformar a cuánta gente iba a cambiar a cuánta gente iba a impactar cuando salió de su casa no sabía cuánta gente iba a impactar tú en tu sala amigo donde tú estás sentado a cuánta gente puedes transformar miles y miles y miles tú puedes cambiar tú puedes ser como esa águila que un día salió sin saber quién era puede transformar a muchas vidas y te cierro con esto como dice Dexter te deseo todo el éxito que te puedas creer Salen muchas gracias